Se lanza un cuerpo, hay 10 kilos de masa, verticalmente acero con una hora que inicia de 20 años por segundo. Dice... La fuerza de rozamiento con el aire, ¿vale? Sí. Tonto, yo nunca había hecho un problema con fuerza de rozamiento con el aire. Hay otro problema que hay que alcanzar y que no te han encontrado. Primero, dos rozamientos. Sin rozamientos. ¿Vale? Primero, sin rozamientos. Entonces, le hago un mínimo visto. Y digamos... Entonces, se lanza para arriba. ¿Qué fuerza de la actual sobrelojes? Que se le tiró la alza para arriba. Entonces... Entonces, es un... De sobresticar... Oh... Uh... Ooh... ¿Qué me parece? ¿Vale? Ah... De como trabajando yo ya... Sí, no... A ver, un visórnico ahí. A ver, si no tuviera rozamiento Sería uno normal Pero hay que hacerlo ¿Por fuerza o por...? Por fuerza, por fuerza A ver, tengo la velocidad inicial Velocidad final, igual a velocidad inicial Más aceleración por el tiempo Velocidad final, pero esta formula no la puedo usar para la onda Velocidad final, cero igual a velocidad inicial 20, pero no hay como asociación ¿Para qué? ¿Para que llene el móvil? ¿Tú no? Ay, no, deja ir, yo no voy a afanar ¿Tiene el controlador ahí, eh? Sí, tío. ¿Tiene una cámara nueva? No. ¿Cómo será esto? ¿Un activo que tendría? ¿Veis? Bueno, como tuviera esta la hora de mire que estuvo allí, se la de ahí y tendría aprobado. ¿Y tú es? Ah, ¿de hecho? ¿Perdón? ¿Tení una cámara nueva? ¿Qué? ¿Dónde es científico? ¿Dónde es la cámara nueva? ¿Dónde es la cámara nueva? ¿Dónde? ¿Por el padre? Pues si era un evento científico por 7 días por 1. ¿Y lo pasaste bien, o qué? ¿Eh? ¿Lo pasaste bien? Hubo un escándalo, hicieron dos conferencias, un de cosas muy interesantes, y hubo música y todo. ¿Y qué? ¿Y hubo música y todo? ¿Qué? 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 La fuente fue? Eh... 10. Menos 10. Y la fuerza de rozamiento... Perdón. La fuerza de la gravedad es... M por qué? Yo no. 10 por... 10. Y no es mucho. Pero bueno, abajo. Y la fuerza de rozamiento es 10. ¿Y eso? Es... Y revisando la aceleración. Y al mismo ejercicio... Tenemos estos dos juntos. ¿Eso cuál es? Eh... La... ¿Cuál? Entonces hago lo mismo, pero con esta aceleración. ¿Vale? La esquina de la E, la V, la V, creo. Sí. Ajá. Pongo aquí la aceleración esa y la pongo aquí. Aquí la liga, yo pardo a 4,98. Pero bueno. Más o menos a... Entonces si aplico esa y me quiero. 20. No hay nada más. Pero... ¿Y el hilo? No. ¿Se ve? No sé. ¿Y ahora? Claro, está menos tiempo en el aire. Está. 1,75. Claro, me alcanza menos alcohol. Por cara a él. Igual. Hay sub cero. Que la y sub cero es 9. 20 por 2,75. 3 más 4,3. Esa es la equis. O sea, lo ideal. Esa es la equis. Esa es la equis. Es la equis sub cero, más V sub cero. Y la equis 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 sub cero. Esa es la equis. Eso, ¿no? Y la equis sub cero. Un medio es la aceleración. Cuarta a cuadrada. Y si hay otro solvera que... Que no, que no. Que se queda así. No te van a dar nada para resolver. No me imagino. Cosas que no... Hay que ser realista. Venga. El quinto. Es que sea realista o estás feliz. Vamos a ver. ¿Eh? Abre el final. Esa es. Esa es. Esa es. Esa es. Acorralia. Acorralia.